Aquí hay gente que no le gusta sujetarse, que el pastor tiene que estar atrás de ellos. Yo no sé por qué Dios me hace hablar esto, pero me dice, dilo, dilo, dilo. Aquí hay gente desobediente que cuando el pastor le habla, le sale león metido. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Yo sí quiero que el Señor me hable, porque yo sí necesito del Señor y yo sé que usted también. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos glorifican como lo dijo el Señor en San Juan, capítulo 1, 43? ¡Ven y ve lo que Dios hará en esta casa! Como decía el Señor, ven y ve, cuando Felipe le decía a Natanael, ven y ve, a su nombre. Solamente veo al pastor parado. No sé por qué solo el pastor está parado. A decir que yo no más siente la unción que yo siente en este altar. Me quema el alma, vive Dios a Dios. Vive Dios a Dios. No le dé tortillas a Dios, déle palmas a los cielos. A la rebueno Dios porque yo es bueno. Yo no sé usted, pero yo estoy en la vecina. De aquel que vive, de aquel que reina. Tiempo finales. Si tu pastor no te enseña, tiempo finales. El que está hecho es que este año Dios lo cortará. Dios levantará a nueva gente. Y bajará de los altares a los evangelistas, salmistas. Bajará de los altares pastores, apóstoles, profetas, suecos espiritualmente. Que han perdido la visión. Y levantará a aquella gente, a aquella generación que estaba en el secreto. Este es el tiempo que Dios va a acordar salmistas, evangelistas y cuando Dios no esté por ahí. Porque la iglesia en Ecuador, los ministros, han callado la sana doctrina. Carecen de la doctrina de Dios. Vamos a dejar por aquí, no voy a predicar. Vamos a dejar al apóstol Ronald Fariño. Perdón, Ronald Campo. Dele fuerte esas avances. A su nombre. Vamos, que no se le apague el goce. Yo estuviera brincando. A su nombre. Siga aplaudiendo. Creo que estamos aquí en un punto de gracia, ¿no es cierto? Y acción significa movimiento. Tienes que traer un movimiento en una acción de parte de Dios. Usted no puede ser el mismo de ayer. No puede ser el mismo del año pasado. Usted tiene que ser alguien diferente. Alguien que adora, alguien que exalta. Alguien que glorifica el nombre de Dios. No sé cuánto de estar aquí. Para lograr a Dios avanzar todas las fracciones de hoy. Todos los que están moviendo. Todos los que están movidos. A entrar en un diciembre diferente. Todos los que están prohibiendo. En el nombre diferente de Dios. Yo no lo he dicho que padre, yo he dicho que aquí tenemos la innovación de gracia, estamos por esta fuerte innovación de gracia, hay un pueblo que adora, hay un pueblo que se levanta, hay un pueblo diferente, hay un pueblo que dice que lo que es 21 va a ser un cuerpo de conquistas, pero primero tiene que conquistar este año a sí mismo para entrar en el incendio que Dios quiere para el 2020. Yo no sé cuándo están adorando, porque no solamente de aplaudir, es que también de levantar una innovación, porque no lo trabajó, es que sale dentro de aquí, para exaltar el nombre de Dios. Hay un unión tremenda, hay un unión tremenda, no hace mucho ni una nube que estaba aquí, y yo no sé cuándo están conectados con la nube, cuándo están conectados con la extremidad de Dios, yo no sé cuándo han venido a adorar a Dios, yo no sé cuándo han venido a glorificar su sangre y venido al nombre. Aquí hay hombres de fe, aquí hay mujeres de fe, hay mujeres de fe, hay hombres que conquistan, hay mujeres que se levantan con el nombre de Jesús. Si usted puede adorar en lengua, si usted puede adorar en lengua, si usted puede adorar en lengua, este es un momento de gratitud a Dios. Si usted puede adorar en una lengua, comienza a adorar en el Espíritu de Dios, pues con el Espíritu de Dios nos conectamos con el cielo, y cuando usted se conecta con el cielo, algo poderoso sucede. Siga donando a Dios, siga donando a Dios, siga donando a Dios, aquí ustedes están preparando y entrenándose, para darle la gloria y honra a aquel que vive y reina, todos los días, de mañana, de tarde, de noche, de cualquier hora. Hasta el gente le tiene un pensamiento en el cielo, porque los que son de la tarde, oye, esos sí vengan a la tarde, pero los que son del Espíritu, adoran al Cristo viviente. El Espíritu, adoran al Cristo viviente. El Espíritu, adoran al Cristo viviente. Oye, hay una unción tremenda sobre esta mujer. Va a dejar una unción poderosa sobre aquellos que están hoy aliviándose a la gracia de Dios. Que le ayude por toda la mía, por favor. Vamos a adorar a Dios. Estamos en culto de acción de gracias, ¿no es cierto? Vamos a darle gratitud a Dios, comenzando con una adoración. Por favor, me ayude a mí, también. ¡Vive! ¡Samos! ¡Gloria a Dios! Vamos a adorar a Dios, ¿amén? Que no soy servista, pero vamos a adorar a Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar con tu presencia, haz de sentir tu poder a los que estamos aquí. ¡Gloria a Dios, milagroso Jesús, milagroso Jesús, milagroso Jesús, milagroso Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, creo en ti Jesús. Jesús, en lo que harás en mí, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios. y digan que aquí hay un verdadero pueblo que se conecta con la verdadera adoración que está en el cielo hoy la gloria de Jesús vamos a abrir la Biblia rápidamente por favor presentamos primeramente al Señor amén Él es el primero en hoy recibir toda la gloria, toda la honra el poder del imperio solamente a Él le pertenece abre la Biblia por favor en el libro de Salmos capítulo 100 versículo 4 cuando usted tenga dice amén si hay un hermano un amigo aquí compártale por favor la palabra de Dios compártale la palabra de Dios por favor aquí hay unas amigas que tengo aquí unas hermanas aquí, yo declaro que son hermanas ya, amén, ¿cuántos lo creen? por favor préstenle una la palabra de Dios por favor que ellas también pueden dar lectura y gloria al Señor bendecimos a Dios primeramente por darnos la oportunidad amén de estar en este lugar para exaltar para glorificar para bendecir su santo poderoso glorioso extraordinario y único nombre amén gloria a Jesús damos lectura a la palabra de Dios honrando la Trinidad Divina al Padre al Padre al Padre a su Hijo bendecir su nombre bendecir su nombre porque Jehová es ¿qué? Jehová es Dios Jehová es Dios gloria al Señor y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones cierre sus vistas rápidamente ahí Espíritu Santo de Dios eres la persona más importante hoy en este lugar Señor tú eres el que nos vas a revelar a Cristo su gracia y su favor tú eres bien Señor gloria sea Dios ahora si nos podemos presentar nosotros ya que presentamos al Señor primeramente como siempre damos la gloria y la honra al único digno de recibirla decía hace un momento agradecemos a Dios por la oportunidad y la bendición de poder hoy estar en este lugar para exaltar juntos el nombre del Señor Amén yo quiero que usted tenga toda la libertad para adorar para glorificar para exaltar y decir esta palabra es para mí yo sé que Dios tiene una palabra para usted todos los días tenemos que hoy bendecir el nombre del Señor por lo que Dios ha hecho en este 2020 yo no sé a quien le estoy hablando hoy yo no sé si usted está en otro siglo o en otro año pero le estoy hablando a hombres y mujeres jóvenes, niños y ancianos que estamos en un año que se llama 2020 y quiero ponerle como tema la bendición por la gracia de Dios y el que está a tu lado va a venir sobre ti la bendición por su gracia no, pero yo quiero que tú lo mires cuando le vayas a hablar yo quiero que mientras estemos aquí usted pueda sonreírse pueda gozarse amén que lo que Dios le quiere hablar es la bendición de Dios para usted yo no sé cuantos quieren recibir de Dios una bendición yo no sé cuantos quieren recibir de Dios una bendición y yo creo que si usted está aquí es porque su gracia le ha alcanzado yo creo que si usted está aquí es porque su favor está con usted yo creo que usted está aquí porque solamente Dios ha podido tenerlo hoy en pie de este lugar quiero que usted se goce el día de hoy amén yo quiero llevarlo por esta palabra que hoy estamos a dos días de terminar un 2020 hoy estamos a dos días de que el año se termine pero ya algunos se le terminó al año hoy ya no están entre nosotros pero sin importar si se fueron o no bendecimos a Dios porque se fueron recibiendo al Señor en su corazón eso es lo más importante de todo lo más importante es que su gracia y su favor quiere estar con nosotros lo más importante es que usted y yo estamos aquí tal vez pasamos unos días oscuros tal vez pasamos momentos difíciles tal vez pasamos momentos de enfermedad tal vez pasamos momentos de escasez pero en ninguno de esos días usted no puede decir que el Señor ha estado con usted con el Señor ¿cuántos se sienten agradecidos de Dios? vea yo no le quiero hablar mucho tiempo yo quiero que usted pueda recibir lo que Dios le quiere hablar ahora ¿cuántos de ustedes Dios lo ha librado de la muerte? ¿cuántos de ustedes Dios le ha provisto cuando usted estaba en escasez? ¿cuántos de ustedes lo ha llevado en bendición cuando usted se veían en derrota y fracaso? entonces no solamente quiero hablarle de un día de acción de gracia yo quiero recortarle que desde que usted se levantó el primero de enero del 2020 hasta el día de hoy quiero decir que Dios está con usted que la gracia y el favor es día tras día que Dios lo que quiera traer a usted es la mayor de las bendiciones oye yo quiero llevarte a tres puntos bajo esta palabra que el Señor me entregó y te quiero decir tres palabras justamente mencionamos el versículo 4 donde dice entrar por sus puertas con acción de gracia entrar por sus puertas con acción de gracia cuando Dios te está diciendo entrar es porque Dios te está diciendo que la orden que Él te está dando es la mayor promesa que Él te quiere entregar porque cuando tú te dice Dios haz esto y tú no lo haces tú no puedes ver la gracia en el favor de Dios merecido sobre ti no sé si me entendieron que el único lugar y el único momento en el que Dios te entrega esta bendición de entrar por sus puertas con acción de gracia es porque los que están agradecidos de Dios entran por ese lugar entran por el lugar que Él quiere dijo Él yo soy la puerta a todo aquel que entra y le permite al Señor entrar está siendo grato con lo que Él ha hecho por ti lo que Él ha hecho por tu vida lo que Él ha hecho por tu familia lo que Él ha hecho en tu trabajo lo que Él quiere seguir haciendo sobre tu vida cuando dice entrar está diciendo un significado significa ir o venir entrar y cuando termina en una orden y Dios te está diciendo que es obligatoriamente que Él necesita que tú puedas entrar a ese lugar Él no te está pidiendo un favor Él no te está diciendo y te está obligando a que tú lo hagas pero Él necesariamente te quiere decir en esta palabra es necesario que tú puedas entrar y no entres por cualquier puerta porque hay caminos que al hombre le parecen derecho y muchos tomaron muchos caminos durante todos estos meses durante todos estos días y habían caminos que al hombre le estaban pareciendo derecho pero ellos no estaban entendiendo que los caminos de perdición y de muerte fueron los que fueron conducidos a Él ¿cuál es tu agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida cómo está tu vida espiritual por lo que Él ha sido en ti has dejado de buscarle has dejado de guardarte para Dios ha dejado de vivir en santidad a pesar de que tú has sido infiel Dios ha permanecido fiel día tras día es así pero a pesar de tu infidelidad Dios te sigue diciendo entra necesito que comiences a entender que Él quiere que entres necesitas que puedas entender que solamente no quiere que vaya sino que tú también entres porque la palabra no es solamente que vaya sino que te haga efecto a ti y que entre en ti para que pueda producir una gracia mayor de la que estás viendo ¿cuántos se sienten bendecidos hoy? ¡Amén! ¿cuántos se sienten bendecidos hoy? ¡Amén! sigue diciendo una variedad de aplicación o sea esta palabra de entrar tiene varias aplicaciones y vamos a ver poco a poco la variedad significa acercar cuando Él está hablando la primera palabra y dice entrar significa acertar acercar ¿cómo te estás acercando a Él? ¿cómo te estás acercando? si tú dices que hoy es un día de acción de gracia y tú dices que todos los días el Señor te bendice con su gracia con su favor con tu bendición que lo que no tenías Dios te da cuando estabas enfermo Él te sanó cuando tú no tenías camino Él te abrió camino lo que estaba cerrado lo abrió lo que estaba abierto lo cerró y cuando se abrieron las puertas que no eran Dios las tuvo que cerrar y cuando las puertas que estaban cerradas en ti Él las tuvo que abrir Dios no quiere simplemente alguien que le diga que yo te voy a adorar sino que alguien que verdaderamente le adore Dios no quiere que simplemente alguien le diga yo te amo sino que verdaderamente le exprese su amor porque cualquiera te puede hablar una palabra pero muy pocos ejecutan el caminar hacia esa palabra Dios necesita un pueblo diferente estamos viviendo lo he dicho aquí estamos viviendo los últimos capítulos de la historia de la iglesia en la tierra mis amados las cosas están dichas las cosas están cumplidas hoy es el tiempo que el Señor quiere una iglesia diferente una iglesia con vestidura replanteciente una iglesia que se guarde en santidad una iglesia que comienza a obedecer una iglesia que comienza a caminar en el diseño en el perfecto diseño de su caminar Jesucristo dijo yo soy el camino y te quiero decir algo cuando Jesucristo dijo yo soy el camino Él estaba diciendo yo soy donde tú tienes que andar pero cuando tú entras a un camino tienes un lugar que llegar es así o no es así donde Dios te quiere llevar que es lo que ha dicho Dios de ti que es lo que ha dicho Dios de tus papás de tus padres de tus padres de tus hijos de tus abuelos de tus hermanos que es lo que ha dicho Dios de ti hay un caminar hay un lugar que te espera pero cuando llegas a ese lugar te encuentras también con una puerta y el Señor te está invitando a entrar por esa puerta muchos han encontrado una puerta y es verdad te está permitiendo muchas cosas te está siendo permisible al pecado te está siendo permisible a los deleites te está siendo permisible a los placeres te está siendo permisible a los afanes te está siendo permisible al pecado te está siendo permisible a la rebeldía te está siendo permisible a que tú vayas contra la voluntad de nuestro padre pero el camino que Dios te ofrece es un camino angosto no es difícil porque si eres el camino y eres la puerta el mismo va permisible a que tú puedas entrar en la bendición que Dios tiene para ti porque la bendición más grande no es cualquier cosa, la bendición más grande es que tú seas salvo la bendición más grande es que tú seas salvo la palabra dice yo en mi casa serviremos a quien a quien a quien a quien está entendiendo lo que quiere decir Dios yo en mi casa serviremos a Dios como estás tú con Dios como estás tú con Dios porque venimos a hablar de gracia venimos a hablar de gratitud venimos a hablar de bendición venimos a hablar de prosperidad venimos a hablar de salud venimos a hablar de levantarte pero cuando tú estás agradando a Dios y estás entrando por sus puertas dile que está a tu lado a ti te están hablando es contigo no porque tal vez hizo como que no era que digan es contigo imagínese lo que significa la palabra la otro punto significa acompañar quiere decir que cuando Dios te permite entrar en Él y tú entres en Él Él te va a acompañar la palabra dice que Él estará contigo todos los días de tu vida yo no sé cuándo están creyendo esa palabra yo no sé cuándo están creyendo que Dios está contigo todos los días de tu vida la siguiente palabra creerlo obviamente la siguiente palabra significa la entrada significa ayudar ayudar díle al que está a tu lado Dios te quiere ayudar díle al que está a tu lado Dios te quiere ayudar bueno si no hay nadie dígale profetice que hay alguien en esa sierra y que Dios nos va a ayudar al que llegue ahí también porque es necesario que estamos hablando por fe y los hombres de fe profetizan para que las cosas del cielo inmateriales se vuelvan inmateriales yo no sé cuándo están creyendo que si tus hijos no van perdidos tus hijos no van perdidas tu esposo no van a esposa cuando muestras en Dios lo que no es y vuelve a ser dice la palabra de Dios que Dios resucita a muertos y que llama a las cosas que no son como que si fueran entonces tú tienes que comenzar a entender que cuando tú entras a la voluntad de Dios cuando tú entras en su plan y dices lo perfecto lo que no es es lo que estaba muerto comienza a resucitar tal vez en 2020 te aplastaron de verdad tal vez muchos te mataron tal vez muchos no quisieron que te levantes tal vez el enemigo puso una palabra y nadie y le dijo tú no te levantas tú vas a morir pecador o pecadora pero te tengo buenas noticias que el Padre mandó a su hijo no para condenarte sino para que el mundo sea salvo yo necesito ayudarte cuando tú comienzas a entrar en su voluntad comienzas a aprender a depender de él no dependes de ti mismo porque cuando tú dependes de ti mismo tú te cansas cuando tú dependes de ti mismo tú te sientes derrotado cuando tú dependes de ti mismo vas a entrar en fracaso en dudas en temores en miedos pero Dios te quiere decir en este día que cuando tú le permitas entrar a tu corazón y tú no entres en él serás una sola parte serás una sola espíritu y cuando tú entres en el espíritu de Dios Dios va a comenzar a escuchar porque tu boca abra ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Agradezco a Dios desde allá con la voz que me ha dado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendecimos al Señor la otra palabra dice dirección y depositar cuando tú entras por las puertas de acción desgracia cuando tú entras en él comienzas a ver algo diferente tal vez no sé qué ha estado pasando en tu vida y no lo has podido ver porque tal vez solamente has creído en la parte de la palabra pero no has creído su palabra completa las puertas si no tienen marco y no hay solamente en un boquete no te sientes seguro pero cuando estás en él y dentro de él tú vas a entender que la seguridad completa la vas a tener porque sus puertas se cierran y cuando él cierra esa puerta nada podrá destruirte nada podrá llevarte cuando tú estás en él y tú le permites a él entrar él va a depositar en ti todo su amor va a depositar en ti toda toda la confianza tal vez el mundo te dice que no puede confiar en ti tal vez la familia te dice que no puede confiar en ti tal vez tú mismo te dice que no puedes confiar en ti que lo que dice Dios yo soy el que te tomé yo soy el que te levanto yo soy el que te ha dicho tú eres mi hija yo soy el que te ha dicho como tomar y cada dirección que te lleve siempre te tropiezas siempre andas en oscuridad nunca encuentras la luz nunca encuentras el camino pero cuando tú entras en él y le permites que él también entre en ti comenzarás a ver las cosas diferentes mis amados hermanos que hoy se encuentran aquí la gracia de Dios no se ha apartado de ti su favor no se ha apartado de ti él sigue confiando en ti cuando tú te has caído él sigue levantándote una vez más él sigue te dándote fuerza donde tú no tienes él la multiplica cuando no tienes ninguna él te da sustento cuando tú no tienes él es proveedor él es sanador él es sanador tal vez te has caído muchas veces y no había quien te levante tal vez te caíste y no había quien te levante pero Dios siempre te da la mano que está ahí contigo y te dice yo soy el que te levante yo soy el que se atostengo cuando quieres creerte no soy el que se atostengo cuando quieres creerte y que me se atostenga de la mano eso es el que se atostenga yo soy el que se atostenga el que es y darle las cosas viejas con goces buenas las cosas que se atostenga Ese es el Dios que amamos Ese es el Dios que cuando tú tienes necesidad y problema Te tiras al piso, te tiras en la cama O te sientas en el mueble Y esperes que nadie está Para llorar y decirle Señor aquí estoy Para llorar y decirle Señor Yo no tenía pero tú me has dado en cierto día Señor yo no me podía levantar Y todo el mundo me aplastó Los hermanos, las hermanas me aplastaron Pero tú estuviste cada día para yo no perderme Porque cuando tú le permites a él entrar La dirección que él te da Nadie la puede chuecar Nadie la puede torcer Nadie la puede enviar Porque él es el camino Él es la verdad y él es la vida Mi amado pastor, venga, por favor Pastora Miriam, venga Está aquí Abrácelo, por favor Quiero que entre los ojos no abrace a él Quiero que me abrace Su corazón está siendo sanado No está ahora Y yo sé que aquí hay muchos que están necesitando también que les abrace Porque tal vez perdieron Satanás le robó el amor de sus padres Satanás le robó el amor de su madre Porque Satanás te robó la felicidad Porque tú pensabas que era el camino correcto Pero el diablo hizo que fueras incorrectamente Y vives tropezando de todo mal Pero Dios quiere decirte hoy Yo soy el verdadero camino Yo soy la puerta Yo soy la luz Yo soy el paz de vida Mi hermano que está ahí, por favor Venga a usted Venga a usted, por favor Venga Quédese, quédese, quédese Venga a usted, por favor Abrácele a Satanás que está ahí, por favor Abrácele a Dios Dios te quiere bendecir Abrácele Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir Porque Él vino a ser a Él Esto vino a ser su gracia Su gracia no vino a condenarte Su gracia no vino a señalarte Su gracia no vino a bendecir Tu gracia no vino a bendecir Tu gracia no vino a bendecir Dice que los jóvenes se partilan y se cansan Pero lo que espera de Jehová Es la fuerza nueva Y el que no vio a Dios de la fuerza La fuerza nueva Es la fuerza nueva Es la constitución Abrácele fuerte Espera que le ama Esa es la palabra que estaba necesitando Miren lo que sigue diciendo Significa introducir Significa introducir Cuando tú entras Por sus puertas con acción de gracia Él te introduce a un diseño diferente De lo que tú fuiste criado O establecido Cuando tú entras por sus puertas con acción de gracias Él te introduce a descansar Él te introduce a llevarte a levantarte Introducir Introducir significa Significa levantar Significa llegar Cuando otros no han podido llegar Dios llega a tu corazón Tal vez queremos cambiar al hombre Con la psicología Queremos cambiar al hombre Con ciertas situaciones Y no lo vamos a poder cambiar al hombre Porque la única forma de cambiar al hombre Es que Cristo cambie su corazón Es porque cuando Cristo entra Él va a introducirse dentro de ti Y va a comenzar a ver que es lo que te hace falta Va a comenzar a ver la necesidad que tú tienes Va a comenzar a llevarte a niveles que tú no entendías Él en verdad es maravilloso Entre las palabras de entrar está recoger No te quiero hablar ni en griego ni en hebreo Porque en la traducción la estuve viendo específicamente en un libro que tengo Pero te quiero decir que significa recoger Cuando el mundo te aplastó Cuando la droga El alcohol Quien te manoseó Quien te abusó Quien te vituperió Hizo que cayeras Y tal vez no has podido levantarte todavía del estado que estás Todavía no has podido levantarte de ese estado en que te encontrabas Tal vez caíste Y no era el tiempo de que caigas porque todavía no estabas dando fruto No era el tiempo de que caigas porque no era fruto apetecible todavía Pero caístes Pero cuando caístes había alguien que pasó por el lugar Ese que siempre pasa es la necesidad tuya y mía Ese que siempre está cuando otros no están Ese que pasó es el que te recogió Y el que te tomó Y tal vez cuando caístes Te dañaste Cuando te caístes te ensuciaste Y el que limpió Y el comenzó a darte una forma diferente El comenzó a darte una forma nueva El comenzó a hacer algo diferente en ti El pudo recogerte donde otros no pudieron hacerlo Significa refugiar Significa refugiar Cuando tú no encuentras un refugio No encuentras lugar Eres tu refugio Usted se sabe en el Salmo 91 Se sabe ¿Quién me lo dice por favor? ¿Cómo? El que habita ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? Esto es un abrigo Si el enemigo se para allá Y me dice yo te voy a tirar dardo Te voy a tirar flecha Y te voy a destruir hasta que mueras Oye En Cristo En Dios Este es el refugio ¿Estás entendiendo? Él es tu refugio Y este refugio perece Este refugio se destruye El refugio de Dios es impenetrable Es indestructible Cuando ponte refugio Cuando ponte refugio No hay nada que te detenga Y no hay nada que te haga daño ¿Cuántos lo están creyendo? Amén Dile que está a tu lado Es necesario que te refugies Dice lo dice No es necesario que te refugies Pero hay una otra palabra Y significa retirar Cuando tú entras Por sus puertas Él va a retirar Todo lo que está haciendo El estado Para que tú puedas crecer Él va a retirar Todo lo que Lo que hace Que tú no puedas levantarte Él va a retirar Todas esas piedritas Que te hacen tropezar Yo no sé Cuál es el asunto Que estás pasando En tu vida Que siempre tropiezas Y siempre hay algo Que tú no puedes sacar Él va a sacar Todo lo que está Incomodándote Dentro de tu corazón Él va a sacar El miedo Él va a sacar El temor Él va a sacar El adulterio Él va a sacar La fornicación Él va a sacar La mentira Él va a sacar El odio Él va a sacar Los borrachos Él va a sacar Los drogadictos Él va a sacar Los golpes Él va a sacar Todo lo que Estén pidiendo De que tú puedas Acercarte a Dios Solo tres Dicen que Dios Le retira algo Dice Dios Que también saca Que este retirar Es el sinónimo De sacar Sacar Algo que es arrancado Retirar es algo Que se mueve Pero sacar Es algo Que está penetrado Dentro de tu corazón Y es necesario Que Dios saque Todo lo que está Inmundo Dentro de ti Porque dice La palabra del Señor Bienaventurados Los del limpio corazón Porque solamente Ellos Podrán Ver a Dios Si tú este 2020 Tú no estás aplicando Lo que el Señor Te está diciendo Que tienes en tu corazón Que no has podido retirar Que no te ha dejado avanzar Que te ha hecho tropezar Si tú no sacas esto Seguirás siendo El mismo de siempre Y si Cristo viene Te tengo que decir Una mala noticia Que vas a quedar Pocos a mí Casi ninguno Comenzó Lo bueno Si tú no sacas Todo aquello Que está mal Si tú no has perdonado Te vengo a decir algo Tú no te vas a ir Con Cristo La Biblia dice En el número de Mateo Capítulo 6 Versículo 14 Si tú no perdonas A los hombres Dios tampoco Te va a perdonar Así que si tú Hoy Estás entendiendo Por la palabra Que tienes algo Con tu hermano Con tu hermana Comienza a caminar Donde Él Pidele perdón Arrepiéntete De corazón Oye Aquí hay que le dino Una palabra Poderosa ¿Sabe lo que Donde llegó Esta palabra En la búsqueda Aquí tenemos Nunca para amanecerlo ¿Cuántos se quieren Amanecer? Yo le he dicho Otras veces No me digan así No me digan así Porque yo me voy De largo Bueno Gloria a Dios La gente está Con hambre y sé ¿Cuántos quieren Que me vaya? Gloria a Dios Por esa sinceridad Dios te bendiga Dime un fuerte aplauso A Jesús ¿Sabe cuál es El primero profundo De entrar? Pupila del ojo Yo me quedé así Entrar Significa Pupila del ojo Y me fui más allá Y me introduje Más allá De la profundidad ¿Qué significa? Significa la niña De los ojos De Dios O sea Cuando Tú entras Con acción De gracia Tú vienes a ser La niña De sus ojos Cuando tú entras Con acción De gracia Nada podrá Tocar sus ojos Su niña No, yo no sé Cuánto están creyendo Que son La niña De sus ojos Y sabe Lo que sigue Significando Significa Un portal ¿Usted sabe lo que es Un portal? ¿Sabe lo que es Un portal? Ya no es una puerta Se hizo Más grande O sea Quiere decir Que si Dios Hace esto contigo Siendo una puerta Imagínate Lo que Dios Va a hacer contigo Cuando Él estableca Sobre tu corazón De que Él es un portal No, no lo entendía Si Dios dice Que siendo puerta Él es la puerta Pero dice La palabra de Dios En la profundidad Que ya no es puerta Sino que se abre Y se hace un portal Quiere decir Que las dimensiones Que Dios va a depositar Sobre ti Sobre los tuyos Sobre tu ministerio Sobre tu familia Serán aún duplicadas Contriplicadas Sobre ti Pero te vengo a decir algo Dios dice Que Él es la puerta Pero Él te invita Que tú seas una puerta Dilele que está a tu lado Es necesario Que tú también seas puerta ¿Qué dijo Jesucristo? Que Él es el maestro Y nosotros somos Somos qué Si usted es discípulo Y Él es la puerta ¿Usted qué viene a hacer? Muchos también Podrán venir a Dios Por medio de ti Pero tienen que ver Cómo está tu vida Para que puedan ser Y ellos puedan Entrar también a tu vida Y tú los hagas Entrar en Dios también Si tú no has visto La gloria de Dios Vas a comenzar A ver la gloria de Dios Pero cuando tu corazón Sea sal y sea limpio Cuando tu caminar No sea el mismo Cuando tú vengas A la puerta Y le permitas Entrar a Él Día tras día ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos saben Que hoy están aquí Por gracia y obra De misericordia de Dios Y no sean muertos Tal vez en el COVID Se murieron muchas familias Se murieron sus amigos Se murieron sus vecinos Yo también perdí a mi padre Y agradezco a Dios Por todo lo que pasó Agradezco a Dios Por su partida Porque era necesario Que Él padezca Para poder venir Al arrepentimiento Y si Dios te permitió Hoy cualquiera Que fuera tu necesidad Él te está diciendo Ven, entra en mí Con no sé cuántos Lo están creyendo Yo sé que se quieren ir Mis amados hermanos Yo sé Voy a ir a la palabra Que significa acción Que faltan todas Eso más o menos En dos de la tarde Acción Significa obra O ocasión Hecho O sentido de efectuar ¿Qué es para usted Una acción? ¿Qué es una acción? ¿Qué es? Actuar ¿Qué más es una acción? No, yo quiero que participe Conmigo No, no tenga Venga, dígame Hacer algo ¿Qué más? Dígalo, dígalo Estamos aquí Aprendiendo de Dios Porque si usted Está agradecido Usted sabe Que es una acción Usted lo vino Simplemente hoy Porque dice Acción de gracia ¿Qué es una acción? Ya lo han dicho Algunos ¿Qué es una acción? Un hecho ¿Qué más es una acción? No es acción De los de platos Por favor No, no es ese No se conjura Con esa acción Acción Es un movimiento El acción Es un movimiento Usted está aquí Por el accionar Que estuvo En agradecimiento A Dios Pero El accionar No significa Que usted se acción En un espacio De tiempo Momentáneo El accionar El accionar Es que cuando usted Va en el camino Todos los días Acciona un paso Para llegar a esa puerta Porque cuando usted Acciona un movimiento Comienza a entrar En el diseño Diferente En Dios Porque muchos Se han quedado Estáticos Muchos se han paralizados Muchos se sentaron Muchos tal vez Se acostaron Otros se durmieron Pero usted está aquí Porque el Espíritu Santo De Dios Que está en usted Lo llevó a accionar Un movimiento Hoy Lo está accionando A que usted no camine Igual Sino que camine Diferente Porque el accionar No es simplemente Algo El accionar Es un fuego Aleluya Por eso es que Cuando usted Reacciona A venir todos los días A la casa de Dios Usted está accionando Que la obra La gracia El favor La plenitud La soberanía La bonificencia La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria ¿debemos dar gracias a Dios por todo o no? entro en lo que dice acá entran por sus puertas como acción de gracia cuando usted viene y acciona el movimiento en lo que Dios ha hecho en su vida y entran por sus atrios no, yo quiero que usted me entienda hoy entran por sus puertas ¿con qué dice? entran por sus puertas con acción de gracia la gracia le va a traer a usted el favor de darle todo lo que él es lo que usted viene en gratitud todos los días a Dios aunque sus días parezcan malos él va a comenzar a hacer lo que él es en puertas yo quiero que el saludo ¿está entendiendo? ¿o quiere que comience el idioma a repetir? no haya pedido a Dios miren lo que significa una gracia palabras que usamos usted no le dice gracias a alguien siempre gracias 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 ¿por qué le dice gracias a alguien? por un favor que usted recibe humanamente nosotros decimos gracias por un favor que recibimos y aún hay momentos en que usted no recibe nada que usted dice gracias igual eso es el mundo el mundo da las gracias aunque le paguen mal pero el que mejor sabe pagar el que mejor sabe dar el que lo pide todo y el que lo da todo a veces nos olvidamos de darle las gracias cuando venimos delante de él en los momentos más difíciles y le decimos gracias Señor la palabra dice en el libro de Romano que los que amamos a Dios los que amamos a Dios los que amamos a Dios o sea que cuando dice los que amamos a Dios pero hay otro mundo que no aman a Dios se escucharon los grillos la palabra dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien los que no aman a Dios las cosas buenas son malas todas las cosas son malas para esos que están en la carne cuando dice entrar por las puertas con actitud de gracia y entrar por sus atros te está diciendo que tú no eres cualquier carnal te está diciendo que tú yo eres un espiritual porque para poder entrar a darle gracias todos los días de tu vida en el accionar del poder del Espíritu de Dios necesitas nacer de nuevo porque si tú no has nacido de nuevo aunque tú vengas no vas a poder a Dios magnificarse o glorificarse en tu vida mis amados usted no puede ser el mismo de ayer solo teniendo a Jesús en su boca mas no vive a Cristo dentro de su corazón usted no puede ser el mismo cristiano de siempre usted no puede ser el mismo cristiano de siempre usted tiene que moverse en acción de gracia en este 2021 si Cristo no viene porque le vengo a decir algo un poquito baja le vengo a decir algo póngase de pie por favor le digo que le iba a prestar rápido un corazón limpio Dios necesita que en este 2021 usted sea un avivador de los últimos tiempos dejemos de vivir ese evangelio que oramos por alguien y nadie cesa que oramos por un demoniado y el demonio lo saca corriendo a la gente dejemos de ser los mismos cristianos hace 10 años atrás cristianos que solamente vienen a la iglesia por rutina mas no por amor a Dios mis amados hermanos les invito que este 2021 la acción de gracia no sea solamente un día la acción de gracia sea segundo a segundo hasta que el día que Dios lo tenga en esta tierra o hasta que Cristo venga por su amada esposa yo le hago la invitación a mis amados amigos que se encuentran acá o amigas quienes son amigos aquí les recuerdo los días se han puesto tan difíciles que se habla de un COVID 50 veces mayor quien lo sabe quien tiene miedo yo se que a uno le temblaron las piernitas ahorita usted no debe de tener miedo sabe porque al hombre le tiene miedo a la muerte porque el Espiritu Santo se conecta con su Espiritu y le dice que usted está mal y si usted se muere sin Cristo o se muere fallándole a Dios usted se va para el infierno yo no le puedo mentir la acción de gracia es que la gracia de Dios lo lleva al cielo no yo no sé si usted está creyendo la acción de gracia es que usted tenga fe para ver a los enfermos ser sanos los endemoniados ser libres darle las buenas nuevas al que está preso y oprimido libertarlo en el nombre de Jesús usted tiene que ser diferente en el nombre de Jesús cuantos amigos hay acá por favor pasen alguien que le diga yo quiero hoy día abrir mi corazón o me quiero volver a Dios usted no sabe si hoy día es la última acción de gracia y con esto no me gusta a mí nunca hablar de temor ni de miedo que usted no venga aquí cuando usted diga es verdad mi corazón está malo mi corazón no ha perdonado mi corazón tiene tantas cosas he sido un cristino pero no un cristiano y necesitamos cambiar mis amados hermanos para podernos irnos con el Señor recuerde que la esposa dice que se ha preparado y se ha vestido de lino fino con vestiduras resplandecientes no vestiduras rotas harapientas sucias con manchas o con arrugas usted se queda aunque ore usted se queda aunque ayune aunque vigile aunque se sepa los versículos de Génesis hasta el Apocalipsis si usted no obedece si usted no está en santidad si usted no perdona si usted no cumple la palabra de Dios usted se queda aquí no es que mi papá ora por mí ni mi mamá ora por mí ni que mi esposa ora por mí o mi esposa ora por mí aquí usted se salva o se salva o usted se pierde o se pierde pero usted tiene que accionar algo para darle las gracias a Dios ¿cuántos creen que Dios es su Señor? si usted cree que Dios es su Señor quiere decir que las cosas no serán como las de ayer que serán diferentes por favor alguien que pase que necesite pasar por favor aceptar a Cristo en su corazón yo me vuelvo a ti Señor en verdad te he estado fallando tengo raíz de amargura en mi corazón me siento mal Señor la verdad que hoy día estoy bien y mañana estoy mal Señor hoy estoy bendecido prosperado y en victoria y mañana no estoy ni bendecido ni prosperado ni en victoria estoy más fracasado que cualquiera ya hasta me la aprendí ya era hora ¿quién desea pasar por favor? alguien que desea pasar decir yo vengo a Cristo venga, venga no tenga miedo usted es el que se va a salvar no el vecino ni el amigo ni el hermano es usted el que se va a salvar él está reconociendo que ha fallado a Dios yo le podría hacer una oración a todos pero yo no le estoy obligando Dios no le obliga a hacer una oración a todos si usted dice la verdad yo estoy mal y yo creo que necesito arrepentirme hoy o volverme a Dios hágalo no tenga vergüenza porque si usted dice que es acción de gracia ¿qué es acción de gracia? ¿cómo le está agradeciendo a Dios? siguiendo siendo el mismo pecador pecaminoso de ayer venga usted no tenga vergüenza de nadie el que se va a salvar si Cristo viene es usted hoy y dijo la pastora aquí nada que yo danzo que yo hablo en lengua y sale de aquí y la lengua habla cualquier otra cosa menos que adorar y glorificar el santo nombre de Dios usted puede caer revolcándose aquí ensuciándose la ropa y sale de aquí y es como cualquier otro de los que están afuera y Dios te está llamando hoy a dos días de terminar este año me da un minuto por favor un minutito por favor le estoy haciendo dos minutitos por favor le voy a decir ahí en pie le voy a decir rápidamente un sueño que tuve una revelación mejor dicho la voy a decir más atrásito para que me puedan ver ahí quédense ustedes si sabe que mientras estaba ayunando y orando aparezco en algún lugar con una mujer que me tenía tomada la mano pero yo no me había percatado de la mujer que me tenía tomada la mano y la mujer y yo me paré y mientras yo estaba parado yo pude ver militares hombres y mujeres por donde sea la gente amontonada por donde sea y lo estoy diciendo ahí no sé en esta cámara que va a pasar pero había gente amontonada y la gente le daba los nombres los números de cédula y esa gente militar comenzó a darle un código a cada persona y yo cuando me doy cuenta la mujer que está al lado me dice estás viendo lo que te estoy a enseñar y me dice y te voy a hacer pasar por medio de todos ellos pero ellos no te van a ver me dijo la mujer escúcheme lo que le estoy diciendo y le voy a soltar la revelación de quien es la mujer y me sorprendió porque había muchas mujeres militares con un uniforme que en verdad que no había visto aquí se parecía cuantos vieron cuantos conocieron el uniforme de la FAE hace muchos años atrás celeste y azul así eran los uniformes que tenían esas mujeres y eran como extranjeros entonces yo le pregunto a la mujer y le digo quien quien tu eres la mujer me dice yo soy tu esposa como que mi esposa le digo entonces mientras la mujer me dice eso yo le digo no como va a creer me dice oye nos tenemos que casar me dijo yo le digo cuando porque yo le decía y la mujer me comienza a decir esto mira había una escalera de mármol y unos filos como de oro que brillaban en el plan de ciente entonces yo le digo a la mujer bueno ya que me está diciendo que me caso contigo cuando nos casamos la mujer me dice entre noviembre y diciembre esto ocurrió casi el 20 o el 23 de noviembre le estoy hablando de esto que me aconteció ayuno y cuando yo sé que esperen su ratito ya sé que usted se quiere sentar ya ha estado bastante tiempo sentado y le y le quiero decir algo la mujer me dice las bodas están listas el hogar está listo las invitaciones las hice hace mucho tiempo me dice solamente tengo que subir contigo a ese lugar en alto y ahí tengo mi vestido y está resplandeciente escúchame lo que le estoy diciendo apenas tomo el vestido me lo pongo pasamos a la boda directamente pasó noviembre entro al 4 de diciembre yo me quedé con ese con esa revelación y mientras me voy dirijo al baño me habla y me dice el señor yo quiero que averigües qué significa noviembre y diciembre y en ese momento cogí y me puse a investigar y me voy al al calendario hebreo y el calendario hebreo efectivamente me muestra que hay una fecha y se llama Kisle o sea Dios me estaba llevando a entender que el pueblo debió que ya las bodas se están por efectuarse la mujer que andaba era la esposa nosotros la novia y se tiene que casar con su pueblo para ser desposada por el esposo que es el cordero de Dios y te vengo a decir algo y entonces comienzo a ver y me lleva que hay dos 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 calendarios hebreos un hebreo moderno y un hebreo bíblico y el hebreo bíblico me lleva que de noviembre a diciembre me lleva a la fecha que se llama Nilsam Nilsam es entre marzo y abril y Dios estaba diciéndome esa fecha es cuando yo saque a mi pueblo de Egipto y lo quise introducir a la tierra que fluye de Chimpié es el fruto de las primicias Nilsam me dijo es el fruto de las cosechas y recuerde que Dios me había hablado que necesitamos ser la iglesia primicia o frutos primicia por sus frutos los conoceréis me dijo el Señor depende del fruto que tú tengas es que Dios te va a tomar para ser primicia de Él y Dios estaba hablando oye la Biblia dice usted me va a tener como hereje pero yo le voy a decir la Biblia dice que no hay hora ni la hora ¿cuántos han leído eso? pero la Biblia me habla de una señal de tiempo quiere decir que hay un tiempo hay un tiempo el día ni la hora no lo sabemos pero el tiempo la señal es que ya el tiempo es como el de Sodoma y Gomorra los niños están entrando en la perversión homosexual lesbiánica es el tiempo de que Dios quiere levantar a su iglesia con la perversión y maldad en el corazón de los hombres inclusive maldad dentro del cuerpo de Cristo den un fuerte aplauso a Jesús si eres un pinta y levantes sus manos hasta acá vamos a orar por nuestros hermanos que se vuelven a Dios gracias te damos por tu amor gracias te damos por tu misericordia Señor hoy yo confieso y testifico que Jesucristo es mi salvador mi libertador mi sanador y hoy abro mi corazón para que Él pueda entrar en mí así como tu Dios Padre repita resucitaste a Jesús de los muertos hoy me resucitas a mí de los muertos porque estaba muerto en delitos y pecados Señor te pido perdón perdóname Señor en el nombre de Jesús escribe mi nombre para la vida eterna Señor cuando tú pases yo pueda decirte en mí aquí mi Señor Padre yo te pido que los bendigas ahora en el nombre glorioso de Jesucristo rompe toda cadena Señor ayúdale en toda fortaleza mental Señor declaro a estos niños para la gloria y honra de tu nombre páseme ese niño aquí la gloria páseme ese niño aquí para la gloria y honra de tu nombre yo declaro Dios mío por tu palabra Señor en la bendición tuya Señor que toda fortaleza mental que el diablo quiera tomar en el nombre poderoso de Jesús es derribada ahora Padre pongo las manos sobre este niño Padre que sea la generación que tú levantas de los últimos tiempos donde vengan los avivadores donde pondrás el de tu espíritu sobre él Padre declaro que la unción profética que está sobre mí recaiga sobre él Padre es una unción mayor es una unción doble Señor que verán milagros señales maravillas prodigios liberación Señor Padre bendice a estos niños Padre bendice la gloria está sobre estos niños la gloria está sobre ellos Padre sea un nuevo despertar en su vida en el nombre glorioso de Jesús den un fuerte aplauso al Señor Amén bendigo Dios los que están enfermos pasen por favor a gente que tenga una dolencia enfermedad pase rápidamente ¿quién se llama Catiusca? alguien que se llama Catiusca o no se sienta aquí en esta congregación o no se Catio Catiusca algo así Caterin Catiusca alguien que se llama así o tenga por segundo nombre así por si acaso puede decir no mi nombre es otro usted también alguien más que necesite oración por favor alguien que esté enfermo venga 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 que tenemos que ya venga en el nombre de Jesús ¿cuántos creen que el Señor sana? la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos así que el Señor es el que lo va a hacer una vez más recuerde ¿sabe por qué a veces el Señor no sana y otra vez porque abrimos puertas y no porque el Señor no ha sanado sino que abrimos puertas ¿sí? voy a orar por ustedes rápidamente que el Señor y a la vez más no ha sanado Amén. 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 ¿Qué tenía usted? Tenía principios de derrame, tenía todos… Principios de derrame. Tenía todo estos olvidos así, pesados. y ahora no siento nada no siente nada se le fue todo alza su mano, quien lo hizo Dios den un fuerte aplauso a Jesús se le fue de Rami gracias a Dios donación, donación de su mano y denle la gloria a todos eso es un gracias por favor gracias ¿qué tenía usted? dolor de cabeza ¿tiene el dolor o no? ya no ¿tiene el dolor o no? no, ya no lo tomé denle un fuerte aplauso a Jesús ¿quién lo hizo? Dios Dios lo hizo Padre en el nombre de Jesús tu palabra es el que pondremos la palabra sobre los enfermos y los enfermos en la vida Señor, toda inflamación y las vidas solenarias de la medica y la obra mismo se puede separar el sueño de su inclusión se va al Señor por el lado de Dios de los hermanos que está en el mundo en el mundo y le acabamos a la causa del nombre de Jesús gracias Señor levanta la mano y le agradezco a Jesús ¿usted le estaba volviendo aquí? a la decisión ¿no? solamente ese problema de ir al baño ¿le ataque a tu mano o no va a ir al baño también la aporto y Dios también quiere que usted tenga la misma unción de Dios ya puede sentarse usted se le adormece la mano ya gloria a Dios venga por favor pastorengo y venga no porque yo solamente a Dios no me gusta a mí también lo usa usted o lo usa a todos ustedes oren por ello por favor dice que le duele la mano ahora y usted va a glorificar a Cristo ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? oye es el mismo espíritu por si acaso no es otro espíritu es el mismo espíritu del Señor en nosotros también ¿cuántos quieren que Dios los use? amén ¿cuántos quieren que Dios los use? amén limpia su corazón y nazca de nuevo dígame ahora usted haga las manos muévalas muévalas no, no me duele nada ¿no las podía mover? no las podría mover alza su mano ¿cuál cabello? adormecida ¿y ahorita? no ¿no la siento? no, no la tengo adormecida ¿así la siento? o sea si yo la peñejo siento ya pues no la voy a peñicar peñique me dijo enseguida no, no, no no la voy a peñicar levanta su mano ¿quién lo hizo? Cristo denle un fuerte aplauso a Jesús ¿qué tiene usted mi hija? ¿quién es dos? ólele por la tos oiga si Jesús dijo ¿qué es nuestra medicina? ¿o usted necesita ¿cómo se llama la pastilla para la gripe? ¿cómo es? ¿cómo? ¿no la escucho bien? ahora ya tome aquí Cristo tres veces al día y usted va a ver cómo Dios le quita todo Cristo y todo aunque piense que se va a morir que se vaya con Cristo no, les estoy diciendo una realidad esa es aumentar su fe óle hasta que se muera porque si el Dios es el Dios que resucita lo va a resucitar no le duele no le duele ¿quién lo hizo? Dios eso denle un fuerte aplauso a Jesús vale a ver por ella ¿qué tiene? ¿tenía para que ya no tenga? no, pero diga ¿tenía o ya no tengo? ya no tengo y todas las rondillas nada más una reparación completa gloria a Dios ¿qué dijo el Señor al hombre de la iglesia de la Hermosa? no tengo plata ni oro ¿cuántos años tenía? siempre tenía ¿qué?